Aquí voy en medio de la tormenta Apenas empezó Se supone que van a caer de 18 a no sé cuántas pulgadas Voy saliendo de trabajar y voy para la casa Está muy resbaloso Voy saliendo de trabajar Voy saliendo de trabajar Ahora yo Enrique Iglesias Voy saliendo de trabajar Voy saliendo de trabajar Voy saliendo de trabajar